El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, ha mantenido una reunión con el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial de Cádiz, Bernardo Villar, con el fin de plantear los proyectos que pueden incluirse en los programas del ente provincial del próximo año, como los planes provinciales, el AERSA, el Plan de Fomento y Desarrollo de Empleo, entre otros. Antonio Peña ha solicitado la posibilidad de arreglar, mediante planes provinciales, todo el paseo marítimo, que se encuentra en una situación muy deteriorada. Por ello, se conseguiría generar empleo en el municipio y la mejora de un espacio emblemático como es el paseo. Otro proyecto que se pretende acometer es la terminación de la obra de rehabilitación del restaurante de la ITV. También se ha planteado que, a través del Departamento de Empleo, habilite una de las naves de la ITV de propiedad municipal para poner un nido de empresas y posibilitar a pequeños empresarios y emprendedores hacer uso de esas instalaciones para poder desarrollar su actividad. El primer edil chipionero se ha mostrado muy satisfecho por este encuentro que espera permita generar empleo en la población y mejoras en obras e infraestructuras municipales. La Delegación Municipal de Agricultura del Ayuntamiento de Chipiona ha informado que el Centro de Recogida de Envases Fitosanitarios Usados, SIFITO, ha vuelto a abrir sus puertas hoy martes 27 de diciembre. El delegado Manuel Rodríguez ha informado que el nuevo horario es de lunes a viernes de 12 a 14 horas y ha recordado a los usuarios que la entrega de envases deberá cumplir con los requisitos de estar libre de restos del producto y estar enjuagados. Con la recogida de los envases fitosanitarios usados, se lleva a cabo una importante labor medioambiental y un servicio a los agricultores que utilizan este tipo de productos. Los consejales de promoción de la ciudad, Rafael Naval y de turismo, Francisco Javier Díaz, se han reunido con los establecimientos de restauración de la localidad para informarles sobre las bases que regirán la Ruta de la Tapa 2012. El encuentro que se produjo en la sala de conferencias del Castillo contó con una amplia presencia del sector y sirvió también para dar a conocer el eslogan de la ruta, chipiona la más grande, también en bocaditos pequeños. La Ruta de la Tapa 2012 se desarrollará los viernes, sábados, domingos y festivos, comenzando el 28 de febrero y finalizando con motivo de la celebración de la tradicional Feria de la Tapa, el 27 de abril al 1 de mayo. Esta celebración de la Ruta de la Tapa nace con el espíritu de promover la calidad de la gastronomía local y, sobre todo, para poner en valor el magnífico trabajo que día a día desarrollan los bares y restaurantes de Chipiona. Los interesados en participar en esta Ruta de la Tapa pueden hacerlo en la Oficina de Turismo de Chipiona, cita en el Castillo de la Villa, entre el día 2 al 15 de enero de 2012. Ya hay horario para las actividades municipales relacionadas con los Reyes Magos. La Delegación Municipal de Fiestas ha dado a conocer la programación prevista para esos momentos de ilusión que todos esperan. El martes 3 de enero se celebrará la tradicional fiesta del cartero real en la Plaza Pío XII desde las 12 de la mañana. Este año se incorpora como novedad un acto de coronación de Melchor, Gaspar y Baltasar en el exterior del Castillo el jueves día 5 de enero a las 4 de la tarde. La cabalgata saldrá, como siempre, a las 6 de la tarde, pero su recorrido será muy diferente. Avenida de Granada, Avenida de la Diputación, Víctor Pradera, Miguel de Cervantes, Arboleda, Naranjo, Alelí, Avenida del Ejército, Avenida de Regla y Víctor Pradera. Desde la Plaza de Abastos, el cortejo se dirigirá a pie hasta la Plaza Pío XII, donde tendrá lugar la adoración que promueve la Asociación de Belenistas. Recordemos que este año los representantes de los Reyes Magos han sido designados por el Centro de la Tercera Edad, la Asociación de Belenistas y la Hermandad de Jesús Cautivo, y que el cartero real ha sido elegido por sorteo entre quienes lo habían solicitado. El equipo de gobierno de la Diputación Provincial rechazó las alegaciones al presupuesto del ejercicio 2012 presentadas por el Grupo Socialista, ya que considera que se trata de una de las cuentas diseñadas para dar respuesta a las demandas de los gaditanos y que se ajusta a la situación económica y financiera de la provincia y de la institución. Por su parte, el responsable de Hacienda, Juan Antonio Liaño, ha recordado que los presupuestos están planteados para dar respuesta a las competencias originales de la Diputación, potenciar la asistencia a municipios, incrementar la inversión en políticas de empleo, aumentar el gasto destinado a actuaciones de carácter social y mantener la inversión en los planes provinciales de obras y servicios o en los planes de carretera. Además, ha añadido que, desde que el equipo de gobierno tomó posesión, se nos ha acusado de que íbamos a echar a los funcionarios, que nos íbamos a cargar el deporte, la cultura o el turismo. En este sentido, Liaño ha señalado que este tipo de críticas o se han hecho desde el desconocimiento o se hacen respondiendo a la línea de criticar por criticar. Prueba de ello, según ha recordado, está en el último pleno, donde dijeron que había una buena inversión en turismo y tres días antes habían dicho que Diputación abandonaba el turismo. Por ello, el responsable de Hacienda ha manifestado que la presentación de alegaciones a los presupuestos responden a un intento de paralizar las cuentas de la Diputación Provincial con intereses partidistas. Asimismo, ha manifestado que el PSOE no puede dar lecciones de presupuestos cuando en la Junta ha paralizado todos los pagos hasta el próximo ejercicio, dejando cerrado ya el todavía ejercicio actual. Finalmente, Liaño ha afirmado que el equipo de gobierno de la Diputación tiene las cosas muy claras y no va a malgastar el dinero, sino que va a optimizar los recursos con los que cuenta, lo cual evidencia la capacidad de gestión.